¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal de Barbiesia. Y aquí estamos con Infamous Second Zone. Vamos a continuar justamente donde lo habíamos dejado, que era... habíamos llegado a Seattle. Todavía no habíamos entrado en Seattle. Y lo que vamos a hacer ahora mismo es entrar. A ver qué bienvenida nos dan, ¿vale? Parece ser que no vamos a ser bienvenidos. Pero bueno, tenemos que entrar. Así que entraremos por las buenas o por las malas. Seguramente que por las malas. Bueno, aquí estamos. Bueno, vamos para allá. Mientras el hermano nos cuenta... Que tenemos que ser prudentes, que nos van a hacer daño, etc, etc. A ver... Acordaos que en el anterior capítulo habíamos llegado por este puente destruido. Y aquí... que lo habían... pues... la mala malísima... o suponemos que fue ella... lo destruyó. De hecho... parece ser que toda la ciudad está aislada. ¿Vale? Una semana. Bueno, aquí están los panfletos de publicidad. ¡La D.U.P. somos buenos! ¡La D.U.P. quiere cuidar por vosotros! Para intentar acceder a sus pases... Os encerramos en... 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 en celdas... Tienes que ser discreto. Por vuestro bien. Decretamos la ley marcial para que no os hagáis daño. ¡Ale! ¡Qué fácil! Etc, etc. Eso es la... eso es la... Publicidad de... publicidad de la D.U.P. Muy típico. Tengo un arma registrada. Soy oficial de policía. Bueno, aquí... en el control este... Seguramente... Nos toque... Ya nos van a pillar porque esto... Nos escanean el... el ADN y a tomar por saco. Así que bueno, ya empezará... a haber movida. A ver... Las... Bueno, la verdad que... Las animaciones, como he dicho, el juego está genial. Pero las animaciones... Son algo raras. Venga, vamos para allá. Vamos a dejar de caminar ahí en plan raro. A ver... Usar testación de escaneo. Se usa con la TATI del mando. Y lo que hacemos es... Movemos el dedo... Por la TATI del mando. Y... Y lo ponemos aquí. Procesando. Ya estamos, ya. Normal, lógico. O sea, si es que... Aquí... ¿Qué se le ocurre? Si lo sabía yo. Al mejor de tres, dice ahora. Bueno, pues ahora... Delsin, corre. A por ellos. Hola. Delsin, ponte a cubierto. No me digas cómo... Ah, mira. Esto se... ¿Esto qué es? Se recoge. Vale. Un fragmento recogido. Dos mejoras disponibles. Bueno, luego echaremos un vistazo a las mejoras. Ahora mejor... Vamos a... A ver que nos están disparando. A ver. Ya sabéis. Tenemos un pequeño zoom. Mejor pero... Uno fuera. Otro fuera. Ah, mira. Ahí huyen, huyen. Vamos a ver que hay por aquí. Ah, esto nos da... Eh... Karma. Karma bueno. Bueno. Eso es eso. Hay que respetar. Vamos a rescatar a los sospechosos. Y cada vez que hacemos una acción... Eh... Nos va bajando el porcentaje de... De ocupación de la zona. Supongo que va por distritos. Uh, en las torres hay... Corre, corre, corre. Espérate. Eh, aquí hay uno. ¿A dónde ibas? En las torres. Eso ya lo he dicho yo, hombre. A ver. Vamos a ir con cuidado. ¡Hostia! Que disparan. Que me disparan con algo. A ver. Esto va muy bien. La verdad que... Que si... Vamos a buscar... Un... Sitio un poquito más. Ahora que... Más tranquilo. Asómala, cabecita. Asómala, asómala. Muy bien, muy bien. Muy bien. Adentro aquí. Asómala otra vez. Venga. Y necesitamos... Eh... Absorber humo o algo. ¡Oh! Cago en la mar. Corre. Pues ya está. Cuerpo, cuerpo. Hasta más saco. Ay. Que nos hemos quedado sin humo. Uy, 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 uy. Que estamos mal. Vale. Nos hemos separado. ¿Estás bien? Esto ya simplemente... ¿Estás bien? Los podemos ejecutar o les podemos dejar inconscientes. Curación o ejecutar. Vamos a curar. Ya sabéis que quiero ir por el bando... De momento quiero ir por el bando bueno. Eh... Según ciertas habilidades. Tienes que ir por el karma bueno. O... En plan... En plan héroe. O ser... Eh... Malo. Y te desbloquea unas habilidades u otras. Podrás usar unas u otras. ¿Vale? Yo de momento me voy a decantar. Eh... Por el lado bueno. Vamos a mirarlo todo. A ver. Lo metemos por aquí. ¡Guau! Ah, mira un dron. Vamos a... A darle porque este... Daban... Eh... Ah, necesito... Necesito humo. Necesito humo. A ver dónde hay humo. Vamos a buscar humo por aquí. Mira ahí. Vamos a coger humo aquí. Vale, listo. Ya tenemos el humo. Ahora a ver dónde está el dron. Aquí, aquí. Bueno, te muevas tanto, hombre. Ya está. Y... Vamos a absorber. A ver. Dos fragmentos recogidos. Cuatro mejoras disponibles. Ahora sí. Ahora sí que estoy un poquito más tranquilo. Voy a mirar esto en las mejoras. Eh... A ver qué tal está. Vamos a ver. Mmm... Entonces. Eh... Bueno, ahora tenemos el ADN a través del humo. ¿Vale? Y tenemos disparo con humo. Que bueno, es el típico. Usas el 25% menos de energía de humo. Bueno, lo podríamos activar. ¿Qué nos costaría? ¿Cuántos fragmentos? Eh... Vale. Un fragmento. Luego sería explosión de ceniza. Que nos necesitaríamos para mejorarla. Mejorar un fragmento. Y necesito... Requiere karma de nivel 2. Guardián. Vale. Absorber humo. Absorción rápida. Dos fragmentos. Absorber humo. Podemos subirlo. ¿Vale? Eh... Carrera de humo. Esto para mejorar. Aquí necesito... Carrera... Área doble. Vale. Está bastante bien. Bueno, de momento vamos a coger... Vamos a dejar... A coger más fragmentos. Y... Vamos a... A ir mirando. Tenemos ahí la estrellita que es el objetivo. ¡Ey, ey, ey! Que nos están disparando. Están ahí apuntándome. Fuera. Bueno. Vamos a curar a este. Así nos va dando... Nivel de karma. Karma bueno, por cierto. El azul. Esperad. Vengo en son de paz. En son de paz. A ver. Vamos a meter por aquí. Bueno. Tengo que mirar lo de la conexión. Porque últimamente... Se... Se me desconecta. Tengo que mirarlo ahí. A ver. ¿Qué le pasa? O sea, llevo... Llevo... Hoy... Normalmente va bien. Pero... Me está fallando hoy un poco. A ver. Ahí enfrente tengo que ir el objetivo. Enfrente ya hay un... Acabo de ver un dron. Vamos a... A ver este dron. Así que hay... Es verdad que hay... Toque de queda. En la ley marcial. Vale. Tres fragmentos. Ah, mira, mira. Vamos... Mira, vamos... Si vamos quitando... Ahí, ahí hay movida. Ahí... Ese es el objetivo. Ahí es donde tengo que meterme. Y si vamos rompiendo las cámaras... Nos va bajando... Uy, mira que lanzan esto. Nos va bajando el nivel de porcentaje... Que ellos tienen de ocupación. A ver... Aquí estás. Vale. Listo. Perfecto. Ahí. Ay, que hay uno ahí. Vamos a darle. Perfecto. ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¡Ey! Que me disparan. Vamos a ir por el otro lado. En todas partes. Entonces, sacaremos los ojos y les repanaremos las orejas. Vale. Te tengo en mi GPS. Vale, se vemos por aquí. No te hacemos de uno de sus centros de mando móviles. Si logras destruirlo, limitará su capacidad para rastrear tus movimientos. Centro de mando móvil. Centro de mando móvil. Vamos a meternos por aquí. Suelen ser unidades móviles grandes y empitadas con puertas laterales y un equipo de comunicaciones en el techo. Vale. Es eso. Creo que la veo. Es eso. Burgoneta de malote con luces y mierda metálica en el techo. Eso es. Mejor descripción. Qué bueno. Mierda metálica en el techo. ¿Reventar los paneles? A ver. Espera, que nos están disparando desde aquí. Ahí hay otro drone. ¡Ay, ay, ay! Que no lo vi. No lo vi. Espérate. Espérate. Aquí hay bastantes. Bastantes. Habrá que limpiar la zona. Muy lejos. Creo que no le doy. Desde aquí. Voy a saltar. ¿A dónde ibas? Que caí encima tuyo, hombre. A ver. Lo que tendría que hacer es limpiar un poquito la zona. Vamos a coger humo de aquí. Y mira, aquí de atrás tiene que haber una cámara. Vamos a ver si la veo. ¿Dónde está la cámara? Aquí. Aquí. Fuera la cámara. Y aquí tiene que haber otra. Ahí me marcan el mapa. Aquí, mira. ¿Veis? Me nos va bajando el porcentaje de controlado por la DUP. ¿En qué? A ver. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ir por los laterales. Limpiando. Y luego ya nos encargamos del centro. Así nos vamos quitando. Ahí. Aquí había dos. ¡Uy! Hostia, que eso explota. ¿Qué hay otro aquí? Ah, no. Que está este. A toda pata. Ah, mira. Vamos a coger este fragmento. Ya tenemos cuatro fragmentos. Bueno, luego al final miraremos de... Por aquí hay otra cámara. Miraremos a ver que podemos mejorar. De lo que hay bastantes cosas. 79. ¡Ay! ¿Dónde me he metido? Vamos a salir de aquí. Que esto no me mola. A ver. ¿Dónde están? Vamos a localizarlos. De momento. Toma. Ahí hay otro. Toma. Uf, uf, uf. Salimos de ahí. Salimos de ahí. ¡Hala! ¡Qué bueno! Como ellos están con el poder de este hormigón que tienen. Es buenísimo. Mira cómo huye el cabrón. Huye. Huye de eso. Venga. Huye de eso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a abrir a estos. Sí, sí, ya lo sé. Aquí hay otra. Sí, ya lo sé. Listo. Y voy a quitar esta cámara que estoy viendo aquí. Así bajamos el porcentaje. 78. Ya está. Y es trabajo que ya tenemos para el humo. Ah, absorber humo. Me viene bien. Listo. Ahora qué. Vamos a romper esto. Fuera. 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 Listo. Y el otro lado. También aquí hay más. Y. Bueno. A ver. Lo levantamos con la táctil. Ay, ay, ay. Espera. ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais vosotros? ¿Dónde vais? ¿Cómo corren? Bueno. Vamos a levantar esto con la táctil. Esos no molestan. A ver. Arriba. Y. Fuera. 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 Venga. Listo. Vamos a... Ya sabéis. En las escenas callaré... Dejaré que las sigáis. Tú debes de ser los refuerzos. Creo que los prefiero más pequeños. Hostia. Qué bicho. Madre mía. Ay, 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 ay. Primamente prefiero a los pequeños. Mira. Yo también quiero a los pequeños. Espera, que hay aquí... Aquí. Voy a por los pequeñinos. Ese lo voy a dejar ahí. Ay. A ver. Saltamos por aquí. Ah. Toma. Cuidado con... Oh, oh, oh. Ay, 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 ay. ¡Hola! Sí, claro. Ya sé que estoy sufriendo mucho daño. Venga, me voy por aquí. Ya sé que estoy sufriendo mucho daño. Sí lo sé. A ver. Asoma la cabecita. Ven. Asómala. Listo. Ahí hay un fragmento. Luego lo cogeré. Ahora voy a por el gordo. ¿Dónde está? ¿Dónde está el gordo? Voy a coger este fragmento. Voy a coger este fragmento. Fuera. ¿Y el gordo este ha desaparecido o qué? Otro fragmento aquí. A ver. Mira, se ha quedado ahí. Se había quedado ahí mirándose. Dios mío, mira en el reflejo. Ah, le quito la armadura. Hola, ¿dónde me he metido? Ahora la he liado. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal de aquí. Sal. Hostia, la que le ha quedado ahí. Qué cabrón. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido otra vez? A ver. ¿Quién te está disparando? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas, hombre? Uf. Qué cabrón. El... Qué... Acosta, acosta. Mira, suena el móvil del mando. Acabo de caer en que todos los del DUP tienen poderes con el hormigón, ¿no? Así que lo único que tienes que hacer es absorberle el poder a uno de ellos y podremos irnos a casa. Y si no funciona, nos habremos equivocado y podremos irnos a casa. ¿Qué tal? A ver. Vamos a absorber enemigo. No. Sería muy fácil. Vamos a ver si nos dejamos algo por aquí. Bueno, mando móvil DUP destruido. Recompensas de distrito. Ya hay disponible misiones secundarias en Queen Aneth. Los fragmentos se muestran en el mapa. Punto de reaparición de Queen Aneth desbloqueado. La lucha para liberar Queen Aneth acaba de compensar. Causa suficientes daños a las fuerzas, las fortificaciones y el equipo de vigilancia de la DUP para provocar algún enfrentamiento de distrito. Elimina las fuerzas de DUP para lograr un destino de viaje rápido en Queen Aneth. Vale. Pues vale, perfecto. Misión completada. Bienvenido a Sheatel. A ver. Vale. Las tenemos aquí. Bueno, vamos a seguir un ratito más. Vamos a continuar. Vamos a hacer la siguiente misión. A ver. A ver. Sí. Mira que bueno. Hombre, claro. Queremos más poderes. Esto es un vicio. Aquí. Aquí hay un... Me marca que hay un dron o algo. Ah. Esas cosas que vuelan son drones. Voy a meter por aquí. A ver. Ya lo. Voy a ir a por ti. Gracias, Red. Eres el mejor hermano. Ja, ja. No, el mejor hermano. Tiene que haber cerrado en un armario en Salmon Bay durante el resto de tu vida. Bueno, no estoy seguro de que un armario pueda contener a un conductor, pero agradezco el que quieras encerrarme. Ahí está. Bueno. Pues... Mientras estaba cogiendo este dron, estaba dejando que escuchéis la conversación. Vale. Y... Nos han marcado tres objetivos. O sea, la siguiente misión es conseguir más poderes. Vale. Irá por los relés de núcleo. Y tenemos tres marcados en el mapa. Vamos a mirarlo. Vamos a sacar el mapa. Tenemos aquí el primero. Bueno, primero le hago el orden que hagamos. Pero vamos a que está más cerca. Y como estamos aquí... Uh, pues creo que está más o menos a distancia. Bueno, vamos a este. Y luego iríamos hacia abajo. Voy a marcarlo. Para que me marque dónde tengo que ir. Y... Hay poca gente en el... Por las calles. Porque estamos en... Hay ley marcial y hay toque de queda. También... Ah, toma. Ay, ay, ay. Que iba a lanzarme algo. Fuera. ¿No ves? Vale. Pues... Bueno, ahí estamos. Ahí cerquita. Había un dron. Me marca un dron que ha pasado por encima. Míralo. A ver si le puedo dar. Ahí está. ¿Dónde ha caído? Aquí. Ya tenemos nueve fragmentos. Ya mejoraremos. Cuando consigamos los nuevos poderes iremos mejorando. De momento vamos a ir, creo que, opinando fragmentos. Y... ¿Y dónde está? Voy a subir. Al igual está en el techo. Vamos a probar. Tiene que haber un sitio para poder subir. Si no... Ah, mira. ¿Qué hay para meternos por aquí? Vamos a meternos por aquí. Listo. Listo. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. ¡Ay! A ver. Nos queda ahí. Este se rinde. Pues vamos a dejarlo ahí. A ver. Toma. ¡Uy! Estaba demasiado cerca. Pues... A ver qué nos dan ahora. Vale. ¡Hostia, qué bueno! ¡Qué bueno! O sea... Va a ser la leche. ¡Eh! ¡Cuidado abajo! A ver. Si me tiro aquí, vamos a probarlo. Lo he estropeado. Se ha caído ahí donde no debía. ¡Ah! Pero mola el huevo. ¡Cómo mola! No está mal, ¿eh? ¿Quieres verlo otra vez? Yo sí. Yo sí quiero verlo otra vez. ¡Ey! Vamos a que hay más... ¡Hola! ¡Corre, corre, corre, corre! Te puedo recordar si... Que me han dado ahí mucho daño. Y cuando pasa eso... Ahí. Listo. Bueno, pues... Tenemos... Vamos a marcar el siguiente objetivo. El siguiente objetivo... Esto es un centro de la DUP. Del otro distrito. Pero no. Vamos a marcar... El objetivo... Que sería este. Vamos a por este. Y ahí vamos a por ese centro de la DUP. Para... Si lo vamos destruyendo, lo que vamos es... Abriendo lo que es el viaje rápido, ¿vale? Es como el que acabamos de destruir. A ver... ¡Yoha! Por éxito, coche. A ver... Mejor vamos por los techos. Que va bastante bien. Listo. Vamos a subirnos aquí. Y... Supongo que... ¡Ay! Tenemos un dron aquí. Me están dando... Me están disparando desde arriba... Desde abajo, perdón. A ver... ¿Dónde se ha caído? Ha caído abajo. Vamos a... Listo. ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale. ¡Hostia! ¡Ah! La que hay aquí liada. La que hay aquí. ¡Corre, corre, corre, corre! La que hay ahí liada, madre. Ah, claro. Es que esto es un centro de... ¿De dónde me he metido? Bueno, da igual. Voy a... Voy a intentar limpiarlo antes de ir a por el... Vamos a esperar que me han hecho daño. No son muchos. Son cuatro. ¡Vale! Queda uno, ¿no? No, dos. ¡Ey! ¿Dónde ibas? ¡Hola! ¡Hostia! ¡Cómo voy a la destrucción! Vale. Esto es cuando tienes poca altura. No... Mira, se rinde. ¡Ey! Pero ¿dónde? ¡Ah! Que hay más ahí. ¡Madre mía! ¿Dónde me he metido? Mejor me voy. ¿Dónde me he metido? Vamos a... A librar a estos. Vale. Y esto... Creo que se destruye. Vamos a probarlo. Sí. Y me dan un fragmento. Vale. Eh... Vamos al objetivo. Vamos a olvidarlo de eso. Que el objetivo está aquí al lado, además. Me metemos por aquí. ¡Sí! A ver... Al otro edificio... Ahí está. Ahí está. A ver, vamos a... Tienen puntos de control y cámaras por todas las esquinas. Vale. Está ahí abajo. Me voy a lanzar. Ahí voy. ¡Toma! ¡Cómo mola! Vamos a romper esto. Y a ver qué poder nos dan ahora. ¡Ey! No me lo has olvidado. Ahora. ¡Oh! ¡Pepo! ¡Pepo! Vamos a lanzar pepos. A ver. A ver. Con el R1. ¡Oh! ¡Coger funcionó! Sí que funcionó, sí. ¡Qué bueno! Vamos a coger humo. Vamos a coger humo. Así. Mira. Tenemos dos con el humo y encima nos genera lo que son los disparos grandes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esto es un vicio lo de los poderes. Ah, bueno. Mira. Encima. Habíamos ido al objetivo que no era. Habíamos marcado otro. Pues bueno. Vamos ahora al que tengo marcado. A ver. Voy a probar. No. A esta no. Porque si me cargo a la gente. Luego pues pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa que... Que me quitan... Empiezo a recibir karma... O sea, malo. Y no ese es el objetivo que quiero ahora mismo. Aunque bueno. Puedes ir mitad y mitad. No sé si hay habilidades que requieran de los dos karmas. No lo sé. Habrá que comprobarlo más adelante. A ver. En el momento esta zona está toda vacía. Vacía. Vacía, he dicho. Vacía, vacía. Qué bueno. Hay un punto que es como una jeringuilla. Voy a ir a mirar. Sí. A ver. Vamos a subir por aquí. Sí, aquí hay un pavo. Toma. Pues había un puesto aquí. O sea... Al igual hay que destruir algo de aquí. A ver. Vamos a quitar esto de aquí. Fuera. Y... A ver. Esto. Toma. Ah, vale. Destruido las drogas. Vale. Redada antidroga. Qué bueno. Haces pequeñas redadas. Bueno, sí. Es como un sandbox. O sea... Puedes ir por la ciudad. Tranquilamente. Y ahí está nuestro objetivo. Bueno, pues... Vamos a acercarnos por un lateral. ¿No puedo saltar por aquí o qué? A ver. Vamos a ir por aquí. Y saltaremos por acá. Que se queda colgado en todos los sitios. La verdad que está bastante bien. El manejo es muy suave. Allá voy. Toma. A ver. Vamos a... A poner tierra por medio. A ver. Fuera. Hay que llamarlas a la revolución. Fuera. Tú que te rindes, ¿no? Pues toma. Tú también. Vamos a someter. Aquí hay uno para someter también. No, para curar. Vamos a curarlo. Sí, sí. Ahora te curo. Ahora te curo. Ahí está. Aquí está el poder. Vamos a absorberlo. Fuera. Listo. A ver. A ver qué nos dan ahora. Ah. Ah. Bombas de humo o de... Ahora lo miramos a ver. Eh... Lanzar bombas de azufre no letal. Los enemigos tosen y no pueden defenderse. Oh, qué bien. Vamos a probar. Ah, y se rinde. Vale. Qué bueno. Los lanzas. Está muy bien. Venga, fuera. Necesito más. Necesito más. Quiero más. Quiero más poderes. Sí, es un vicio. A ver. Dame más. Quiero más. Qué bueno. Trabajo en una posible pista con un detective de la policía de Seattle. A ver. Pero no actuaremos hasta que vea que tienes la cabeza en su sitio. Vale, vale. Es discreto. Lo que se... Toma. Bueno, pues misión completada. Uh, mareda. Vale. Y... Bueno, vamos a darle a continuar. Misión completada. Y parece que cambia... Sí, ya cambiamos de hora. Distintas... Así podemos ver distintos tipos de luz. Atardecer, anochecer. Cuando está nublado. Está bastante bien. Nivel de karma protector. Bueno. Pues... De momento... A ver. Hay una antena central que sirve para coordinar... En los movimientos distritos de meneros. ¿Y tienes alguna idea de dónde está ese chisme de comunicaciones central? Decías que querías verlo mientras estuvieras aquí, ¿no? ¿Qué? El Space Needle. El Space Needle. Pues... El siguiente objetivo que nos marca... Eh... Bueno, tenemos distintas iconos. Para hacer pasajos en la ciudad, etc, etc, etc. ¿Vale? Pero el siguiente objetivo que nos marca para seguir la historia sería ir al Space Needle. Así que... Espérate... Espérate... Que pasa un coche de policía de la DUP. Bueno, pues... Antes de ir al Space Needle, lo que vamos a ver es que vamos a dejar este capítulo aquí. Y lo continuaremos en el siguiente, que iremos al Space Needle. Espero que os haya gustado, gracias por verme y nos vemos en próximas entregas. Adiós.